Bienvenidos a la Iglesia Palabra Viva Nuestra misión es hacer discípulos por medio de la Palabra Para que vivan y ven la vida obedeciendo y enseñando la voluntad de Dios que es Jesús Juan capítulo 6 versículo 25 al 59 vamos a leer todos unánimes juntos Y hallándole al otro lado del mar le dijeron Rabí cuando llegaste acá respondió Jesús y les dijo De cierto de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales Sino porque comisteis el pan y os saciastes Trabajad no por la comida que perece sino por la comida que a vida eterna permanece La cual el Hijo del Hombre os dará porque a este señaló Dios el pan Entonces le dijeron ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo Esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado Le dijeron entonces ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito Pan del cielo les dio a comer Jesús les dijo De cierto de cierto os digo No os dio Moisés el pan del cielo Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo Porque el pan del cielo es aquel que descendió del cielo y la vida al mundo Le dijeron Señor danos siempre este pan Jesús les dijo Yo soy el pan de vida El que a mi viene nunca tendrá hambre Y el que en mi cree no tendrá sed jamás Mas os he dicho que aunque me habéis visto no creéis Todo lo que el Padre me da vendrá a mí Y al que a mi viene no lo echo fuera Porque he descendido del cielo No para hacer mi voluntad sino la voluntad del que me envió Y esta es la voluntad del Padre el que me envió Que todo lo que me viene no pierda yo nada Sino que lo resucite en el día postrero Y esta es la voluntad del que me ha enviado Que todo lo que el que vea al Hijo y cree en el Tenga vida eterna Y yo le resucitaré en el día postrero Murmuraban entonces de él los judíos Porque había dicho Yo soy el pan que descendió del cielo Y decían ¿No es este Jesús el hijo de José Cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Jesús respondió y les dijo No murmuréis entre vosotros Ninguno puede venir a mí Si el Padre que me envió no le trajere Y yo le resucitaré en el día postrero Escrito está en los profetas Y serán todos enseñados por Dios Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él Viene a mí No que alguno haya visto al Padre Sino aquel que vino de Dios Este ha visto al Padre De cierto, de cierto os digo El que cree en mí Tiene vida eterna Yo soy el pan de vida Nuestros padres comieron el maná En el desierto Y murieron Este es el pan que desciende del cielo Para que el que él come No muera Yo soy el pan vivo que descendió del cielo Si alguno comiere de este pan Vivirá para siempre Y el pan que yo daré es mi carne La cual yo daré por la vida del mundo Entonces los judíos contendían entre sí diciendo ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo De cierto, de cierto os digo Si no coméis la carne del Hijo del Hombre Y bebéis su sangre No tenéis vida en vosotros El que come mi carne Y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo le resucitaré en el día postrero Porque mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne Y bebe mi sangre En mí permanece Y yo en él Como me envió el Padre viviente Y yo vivo por el Padre Así mismo el que me come Él también vivirá por mí Este es el pan que descendió del cielo No como nuestros padres comieron el maná Y murieron El que come este pan Vivirá eternamente Estas cosas dijo en la sinagoga Enseñando en Capernaum Vamos a orar Pide a Dios que obre con su palabra Sobre nuestro espíritu Que la palabra cumple el propósito Para el cual el Señor la envió Clame por su espíritu Yo sé que usted ha clamado por cosas de la carne Por necesidades de la carne Pero clame por su espíritu Pídale a Dios Dios Abre los ojos espirituales Permíteme entender Porque de eso depende la vida eterna Que usted entienda la palabra de Jesús No la palabra de los hombres Sino la palabra que salió de la boca de Dios Clamemos por nuestro espíritu Padre celestial Nosotros te damos gracias por tu palabra Que es la verdad Tu palabra es verdad Estamos reunidos en tu nombre Necesitamos Necesitamos Jesús entender Eso es imperativo Para nosotros Padre celestial Ayúdanos Abre los ojos espirituales Abre los oídos espirituales Quita todo sopor Quita toda venda Quita todo enturbiamiento Señor Padre celestial Que tu palabra se haga vida en nosotros Que nosotros podamos comer ese pan Beber esa copa Que nosotros podamos Señor Hacer tu voluntad Que seamos hallados fieles Cuando tu vuelvas Jesús Obra con poder en esta mañana Señor Derrama de tu gracia Con toda autoridad y todo poder Un gemislavio Señor Para que no hay una parte Ni a izquierda ni a derecha Señor Que solamente da a conocer Lo que tu has revelado Por medio de tu Hijo Glorificate en esta hora Te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Pueden sentarse Hoy podía ser Wittenberg En su vida ¿Qué es Wittenberg? Bueno Es que hay una catedral En Alemania Que es Wittenberg Y es muy famosa esa catedral Porque El 31 de octubre De un año que no diré Porque no me acuerdo Como 1500 Algo Martín Lutero Clavó unas tesis Son las 95 tesis De Martín Lutero Y eso Produjo una revolución En la iglesia cristiana Eso Eso Transformó la iglesia cristiana Y eso cambió la iglesia cristiana Y también produjo una continuidad En la iglesia cristiana Algunos continuaron Otros fueron reformados Y otros fueron transformados Si hoy Hoy La palabra de hoy Es recibida En su espíritu Su vida Ha de ser Transformada No No Reformada Y no Continuada Esas 95 tesis Hicieron una revolución Y una guerra Causaron una dimisión Dentro de la iglesia cristiana El mundo nunca volvió a ser igual Después de esa fecha ¿No? La reforma Protestante No solamente causó Una revolución En la industria En la economía En el sistema político En el sistema Por ejemplo El gobierno Hoy en día Toda la economía Capitalista Está basada Sobre todos los principios Que hizo la iglesia reformada Pero Hoy Usted tiene que entender Que ni Calvino Tenía la razón Ni León 12 Tenía la razón Sino que la Biblia Tiene la razón Nosotros no somos Calvinistas Y nosotros tampoco Somos seguidores De León 12 Nosotros seguimos a Jesús Y creemos su palabra Martín Lutero logró Una reforma ¿Qué es una reforma? Pues en este lugar Hemos hecho varias reformas ¿No? Allá abajo Habían unos lugares feos Pues los pusimos Arreglar y acomodar Y quedaron bonitos Y allí abajo Habían unas paredes Estamos cumpliendo El miércoles Ocho años ¿No? Hay unas paredes Ahí las derrumbamos Y construimos las vigas Y todo el cuento Y ahí cambiamos las ventanas Y en la escuela dominical Y ahí hemos ido Todo el lugar Sigue siendo ¿Qué? El mismo Pero en la vida de fe No se puede continuar Lo mismo Yo le pregunto a usted Jesucristo Jesucristo ¿Es una continuación Del Antiguo Testamento? ¿De la ley Y los profetas? ¿Jesucristo Es una reforma Del Antiguo Testamento? ¿O Jesucristo Es una completa novedad? Es algo nuevo ¿Qué es? Bueno No sea tan 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 Metafísico En su vida En su vida ¿Qué ha sido Jesús? ¿En su vida Jesús ha sido realmente Algo que Ha continuado Su vida igual? ¿O en su vida Unas cosas Fueron reformadas O usted Nació de nuevo? Estamos hablando Exactamente De lo mismo Fíjese como es Dios ¿No? A nivel universal A nivel local Y a nivel personal Pero mira A usted no le importe Si la iglesia Cambió o no cambió O si los judíos Cambiaron o no cambiaron A usted Va a importarle Usted Usted Como le dijo a Pedro ¿No? A ti que te importa Tú Sigue Entonces Entonces mi oración Ha sido de que Usted puede entender El mensaje Y mire Este mensaje Es el mismo Que hemos predicado Desde hace 8 años Yo miro las prédicas Del 2007 Y miro las del 2008 Y miro las del 2009 No es porque mi ego Me dé para mirarme A mí mismo No, no me interesa Mirarme a mí mismo Pero es para ver Si el mensaje Realmente tiene la continuidad Y hemos predicado Lo mismo Pero la tristeza Es que Personas que han Escuchado 8 años El mensaje No han entendido El evangelio Todavía están Bajo la ley O todavía Están creyendo En la gracia De Martín Lutero No han entendido El evangelio Una persona Hace poco Me dijo Pero pastor Entonces todo Es espiritual Pero llevo 8 años En la iglesia ¿Cómo me haces Esa pregunta? ¿Cómo así Que todavía No hemos entendido Que todo es espiritual? Comer es espiritual Vestir es espiritual Andar en la calle Es espiritual Trabajar Es espiritual Tener la familia Es espiritual Porque no ¿Ve que el hombre Es espiritual? Entonces todo Va a ser espiritual Pues mi anhelo Es que usted Hoy tenga Un Wittenberg En su En su corazón No un Wittenberg Luterano Sino un Wittenberg Bíblico Hubo un Wittenberg En la época De Jesús O sea Hubo una mente Que hubo una declaración Que cambió Mire conmigo Juan capítulo 4 Perdón Lucas capítulo 4 Una declaración De Jesús Que cambió todo A partir de esa declaración Ya Se rompe todo Se rompe todo Y comienza la crisis Algunos dicen no Algunos teólogos no Dicen no Es que Jesús Primero quería instalar Un reino de paz Y de amor Pero la cosa No le funcionó Imagínense Los teólogos Hablan así Y como no le funcionó Entonces dijo Bueno Entonces vámonos a espada Y entonces Comenzó la guerra No a su merced Lea el evangelio De Lucas Capítulo 4 Ahí mismo Comenzó la guerra Ahí mismo Comenzó la disputa Y mire ¿Quién está provocando Esa guerra? ¿Quién la está provocando? ¿Los fariseos? ¿O Jesús? No ve que ellos Están murmurando Pero este Jesús Ay, este Jesús ¿Cómo será? Y se dice Un momento, un momento ¿Qué murmuran entre ustedes? ¿Es lícito hacer bien En el día del reposo? Y entonces hay un hombre Con una mano seca Y le dice Venga, venga Pase aquí al frente de todos Y extiende la mano Y el hombre es sanado Y ellos se quedan ¿Pero cómo está violando la ley? ¿Estaba violando a Jesús la ley? La ley decía Que el sábado no trabajarás Jesús estaba trabajando Él lo dijo Yo trabajo y mi padre trabaja ¿Estaba violando la ley? La ley decía No trabajarás La ley dice No se pase el semáforo en rojo Jesús se pasó el semáforo en rojo ¿Estaba violando la ley? ¿Pero por qué? ¿Realmente está violando la ley? ¿Cuál es el propósito de la ley? Y es lo que nosotros tenemos que entender ¿Cuál es el propósito de la ley? ¿El propósito de la ley Es que usted no trabaje en sábado? ¿Qué dice? Antes de leer Lucas Vamos a Romanos capítulo 3 Mire, es que hoy es muy importante Hoy es Yo aspiro que hoy sea el día histórico Yo no sé por qué el micrófono tiene como eco Romanos capítulo 3 Versículo 20 ¿Alguien que lee? No, ya nadie lea Romanos capítulo 3 Romanos capítulo 3 Versículo 20 Dice Porque nadie Porque nadie Consigue Ser aprobado Por actos de obediencia A una ley La ley Solo nos muestra Nuestro pecado ¿Para qué sirve la ley? Otra versión ¿Alguien que lee? Bueno, está bien Me rindo ¿Alguien que lee otra versión? ¿Cuál tienen? Ahí atrás Marta Esa es la de los testigos de Dios Todos contra Marta No, ahí Ninguna carne será justificada Adelante de él Porque por medio de la ley Es el conocimiento santo del pecado Otra versión ¿Cuál? El carito Pues nadie Llegará jamás A ser justo Ante Dios Por hacer Lo que la ley Más La ley Sencillamente Nos muestra A los pecadores Que somos ¿Para qué es la ley? Para mostrar Para mostrar Los pecadores Que somos Cuando la Biblia Dice Que Jesús Cumplió la ley Porque dice En Mateo Capítulo 5 Yo no vine A abrogar La ley Si no No dice Sin hacer A cumplir Vamos Vamos Estamos en Lucas 4 Pero vamos A Mateo Capítulo 5 Estamos en Lucas 4 Si, si Yo sé Marca en Lucas 4 Y vaya a Mateo Capítulo 5 Es que estamos Haciendo el El prefacio Para lo que va a pasar Porque ustedes Tienen que entender No es una Continuidad Jesús no es una Continuidad De jugar Ni Jesús Es una Reforma Si usted está En una iglesia Reformada Salga Corriendo Salga Corriendo Su mercesis Llegó a una iglesia Reformada Si su vida De fe Fue Reformada Hágame el favor Esta noche Póstrese ante Dios Y dígale Transformame Y cámbiame Necesito nacer De nuevo Jesús no Reformó El judaísmo Si no es un cambio Absoluto Pero para entender El cambio Absoluto Tenemos que entender Que es la ley Dice ahí en Mateo Capítulo 5 Versículo 17 No penséis Que he venido Para abrogar La ley O los profetas No he venido Para abrogar Sino para Cumplir En otra versión En otra versión Alguien que lea Otra versión Porque le dan duro Por favor Iván No crean ustedes Que yo he venido A suprimir La ley O los profetas No he venido A ponerle Sino a darles Su pleno valor A darle Su pleno valor Otra versión Otra versión No vayan a creer Que vinieron La ley De Moisés Y las enseñanzas De los profetas Al contrario Vine a darle Su verdadero simplificado Vine a cumplir Vine a completar Vine a llegar Hasta el límite Hasta el punto verdadero ¿Para qué sirve la ley? Para mostrar Que somos pecados Que somos pecadores Pregunta ¿Jesús cumplió La ley de Moisés? ¿Usted lee En el Nuevo Testamento Que Jesús Haya presentado Sacrificios De animales? No 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 Y esa era la ley De Moisés Dice Dice la Biblia Que Jesús Trabajó En sábado Si 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 Jesús Trabajó En sábado No No me voy a decir Que Jesús robó Y mató Y fornicó Y que Jesús Deshonró al Padre Y a la Más No 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 Eso es Versículo No Eso no Lógico que no Porque eso está en la misma esencia de Dios De que Dios no es malo Pero entienda En qué sentido quiere decir Que Jesús Cumplió la ley Yo lo voy a dejar en vilo Para mostrarle en qué cumplió Jesús la ley después Hoy Hoy Pero después Pero piensen Cómo así que Jesús cumplió la ley Entonces Es un cambio absoluto Mire conmigo Ahora si Lucas Capítulo 4 Versículo 16 Hasta el 21 Es una maravilla Es una maravilla la Biblia Vino a Nazaret donde se había criado Y en el día de reposo Entró en la sinagoga conforme a su costumbre Y se levantó a leer Y se le dio el libro del profeta Isaías Y habiendo abierto el libro Halló el lugar donde estaba escrito El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos A predicar el año agradable del Señor Y enrollando el libro Se lo dio al ministro y se sentó Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él Y comenzó a decirles Hoy Se ha cumplido esta escritura Delante de vosotros Ese día Ese día No es el día que nació Jesús Ese día Se marcó La separación La diferencia Entre El judaísmo Y seguir a Jesús ¿Qué pasó con la gente cuando escuchó esto? Mire ahí al final El versículo 29 y 30 Desde el 28 Desde el 28 Al oír estas cosas Todos en la sinagoga se llenaron de ira Y levantándose Le echaron fuera de la ciudad Y le llevaron hasta la cumbre del monte Sobre el cual estaba edificada la ciudad De ellos para despeñarle Más él pasó por el medio de ellos Cuando ellos escucharon Que esto no es una continuidad Cuando ellos escucharon que esto no es una reforma Sino que es esto algo que Nuevo ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Empezaron a buscar matarle Hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros Dicen El Espíritu de Dios está sobre mí Por cuanto me ha enviado a qué? ¿A predicar qué? Buenas nuevas a los pobres ¿Usted sabe ¿Qué son buenas nuevas? Esa palabra en griego se escribe Evangelio ¿Qué es Evangelio? Buenas nuevas ¿Qué es buenas nuevas? Evangelio Sí, pero ¿qué es Evangelio? Pues buenas nuevas Sí, sí, sí ¿Pero qué es buenas nuevas? Pues buenas noticias Sí ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es? Pues el Evangelio Sí, su merced Pero dígame el contenido Porque lleva ocho años Escuchándolo y no lo ha entendido Entonces El corazón se ha engrosado ¿Cómo qué? Como cebo Oyen pero no oyen Ven pero no ven ¿Qué es el Evangelio? Mire conmigo Hoy leímos el Salmo ¿Cuál Salmo leímos? 132 Vamos al Salmo 132 Un Salmo espectacular Ustedes saben El Salmo tiene que ver siempre con la prédica No siempre lo mencionamos Pero después en la casa Usted ahí La tarea En la casa Leer el Salmo ¿Cómo así? ¿Qué tiene que ver con lo que Con lo que hablamos? Salmo 132 Versículo 13 En adelante Dice Porque Jehová Ha elegido a Sion La quiso para habitación Para sí Este es para siempre El lugar de mi reposo Y aquí habitaré Porque la he querido ¿Se acuerdan? El hijo del hombre No haya lugar de reposo El hijo del hombre No haya donde recostar su cabeza Pero él no está buscando una almohada ¿Qué está buscando? Una habitación Una casa Una morada ¿Una qué? Una iglesia Y la oración nuestra Siempre Es que nosotros fuéramos a esa iglesia Ojalá Él encontrara en nosotros El lugar Donde reposo Fíjense que no estoy diciendo que lo somos No lo somos Para vergüenza nuestra lo digo Porque si nosotros no entendemos el Evangelio ¿Cómo vamos a ser el lugar de su reposo? Si nosotros no hemos entendido lo básico Lo primordial Lo que hemos predicado durante ocho años No podemos Mira una persona no puede darme lo que no tiene Una persona no puede Llevar a otros a la vida Si no tiene la vida No puede ser ciego Guía de ciegos A mí me sorprendió ¿No? El profesor que nos da escatología Pues duró un semestre Hablándonos de escatología De la escatología del Antiguo Testamento La escatología en los libros históricos En los profetas En los salmos La escatología en el Nuevo Testamento La escatología de Pablo La escatología de Juan La escatología de los otros apóstoles La escatología de Jesús Y después empezó a hablar de una historia De toda la historia de la iglesia La escatología de los patriarcas La escatología en la Edad Media En Santo Tomás San Agustín La escatología en la época moderna Y entonces dijo Las dos últimas clases Yo voy a hablar de la escatología De la sistemática de la escatología Según yo la he entendido Usted puede tomarla o no Y cuando empezó a dar la clase erudita Yo me alegré como nunca Nunca había tenido tanto gozo En la universidad Porque ese hombre empezó a hablar Lo que hablamos aquí En una clase sencilla Cuando hablamos de la viga En el ojo propio Y la paja en el ajeno Y yo decía Después de escalar Esa montaña ardua De la escatología Llegamos a la cima Y ahí estaba un picnic Con lo que nosotros Estamos comiendo Todos los lunes aquí En el estudio sencillo De la palabra Es impresionante Me impresionó Que poderoso Pero si nosotros no entendemos Nosotros no podemos ser El lugar del reposo de Dios Hemos de entender el Evangelio Mi oración es que hoy Usted salga por esas puertas Con la vida Dice ahí Bendeciré abundantemente Su provisión A sus pobres Saciaré de pan Asimismo vestiré De salvación A sus sacerdotes Y sus santos Darán voces De júbilo Bendeciré abundantemente Su provisión Y a los pobres Saciaré de qué De pan Estamos hablando De eso Porque acuérdense Que en Juan capítulo 6 Es que Yo soy el pan Que bajó del cielo A sus pobres Saciaré de qué De pan Pero acabamos de leer En Lucas 4 Que a los pobres Qué Otra vez Vamos a Lucas capítulo 4 Minuto Lucas 4 Versículo La primera parte Del versículo 18 ¿Qué dice? Leamos El Espíritu del Señor Está sobre mí Por cuanto me ha ojido Para dar Buenas nuevas A los pobres Y aquí está diciendo Bendeciré abundantemente Su provisión Y a sus pobres Saciaré ¿Qué es el pan? ¿Qué es el pan? La buena nueva ¿Qué es el pan? El Evangelio Ese es el Evangelio Lo que nosotros vamos a aprender Hoy de Dios Es que Dios es proveedor ¿Se acuerdan La prédica de María Teresa? Que habló del padre proveedor Eso es lo que vamos a aprender hoy Que Dios es proveedor del pan Pero ¿Cuál es el pan? Si nosotros leyéramos Ese salmo Con los ojos de la carne Y no hubiéramos entendido Que es espiritual Entonces estamos pensando Bueno Dios nos va a traer Un mercado aquí de macro Y entonces no va a faltar La comida Pues eso es verdad Todas las cosas son por añadidura Eso Eso Pero la Biblia No está hablando de eso Por supuesto Pues si está hablando de eso Pero está hablando más profundo Está hablando del pan Que bajó Del cielo Y ese pan Es para los pobres Ay no No hable tanto de los pobres No hable de los indigentes Pues lo siento Pero no ve que la Biblia Está hablando de nuestra condición De indigencia Y si no entendemos Si no entendemos Nuestra condición de indigencia No vamos a entender Padre nuestro Si a usted le preguntan ¿Cuál es la teología De su iglesia? Dígale Nuestra teología es Padre nuestro Ay eso es tan sencillo Ven y le hablo A ver si le parece sencillo Usted lo ha entendido Usted lo ha entendido La profundidad para niños Esa es la maravilla de la palabra Es la profundidad para niños No es la profundidad para eruditos Nuestra teología es Padre nuestro Entender Padre nuestro Y el nos da ese pan El nos da ese pan Que bajó del cielo Miremos Juan capítulo Estamos en Juan capítulo 6 Versículo 25 Y acuérdense Como viene toda la La porción Para que no se pierda Jesús les ha predicado El evangelio Y les ha repartido El pan Y los peces Y ellos quieren Hacerlo rey Dice que querían Apoderarse de él Para hacerlo Rey Y uno pensaría No pues Tú eres el rey Tú eres el rey Tú eres el rey De mi vida Yo quiero que seas tú Mi rey Y mi rey Y Jesús le dice A esas personas Que no entienden Les dicen No 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 Y se va Se va a orar Camina por el mar Esa noche Llega al otro lado Y la gente Dice No un momento Vamos a buscarlo Eso es multitud Eso es más de 5 mil personas Porque no ve que nos dio de comer No ve que nos sanó No ve que nos curó No ve que nos liberó No ve que nos ha hablado Como nadie nos ha hablado Vamos detrás de él Esa misma palabra multitud Es la misma multitud Que estaba en el día Del juicio de Jesús En el pretorio Pero ahí yo no le dijeron Danos el pan ¿Qué le dijeron? Crucifica No No ojalá ustedes Se hayan sido los del pretorio Ay que maravilla Ustedes creen que los del pretorio Dijeron Crucificalo No Gritaba Crucificalo Crucificalo Pilatos es el juez Pero él no emitió el juicio El juicio le emitió el jurado Y el jurado era la gente Que estaba ahí reunida Porque fue un juicio público Y Pilatos Mira Jesús Y dice Pero es que yo no hayo pecado en él Y lo llama aparte Y le dice Oye Es que yo te puedo liberar Y Jesús ¿Qué hacía? Se defendió Empezó a decir No, ay no Mire Pilatos Es que esa gente No me quiere Es que hackearon mi cuenta No, no No Jesús se cayó Y entonces Jesús Pilatos le dijo Oye no sabes que yo tengo autoridad Para soltarte Y Jesús le dice Ay Pilatos Tú no entiendes que si mi padre Mi padre No te hubiera dado esa autoridad Tú no la tendrías Lo que tú tengas que hacer ¿Qué? Hazlo pronto Bueno así le dijo a Judá Pero a Pilatos le dice lo mismo No, 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 no te preocupes Pero eres tu rey Pilato Mi reino no es de este mundo ¿Por qué? Porque él pregunta que si eres tu rey Porque los fariseos Tenían que acusarlo Y no tenían un elemento de verdad para acusarlo Ellos tenían varios argumentos Pero no eran suficientes para que lo juzgaran a muerte ¿Era verdad que Jesús dijo destruyan este templo y en tres días lo levantaré? Jesús lo dijo Claro estaba hablando de su cuerpo Pero Jesús dijo destruyan este templo y en tres días lo levantaré Pero eso no es argumento Vienen delante de un juez Imagínense que hay un juicio Vienen delante de un juez y dicen ¿Qué pasó? No, que él dijo que él podía botarse de 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 En parapente Y estaba volviendo en parapente Soltarse de las amarras y caer de pie Y no le pasa nada Y el juez dice Ay no me moleste Más bien Usted está quitándole tiempo al Estado Ven y lo demanda Después dijeron No, lo que pasa es que él dice que es El hijo de Dios Y se hace igual a Dios Imagínense Van donde un juez y le dicen Mire juez es que esta persona dice que él es Napoleón Bonaparte Y entonces Eso no es el evento constitutivo para un juicio Claro nosotros nos estamos imaginando a Anás y Caifás como los presenta Hollywood ¿Cómo presenta Hollywood a Anás y Caifás? Vamos a matar a Jesús Sí, sí Que muera No, su merced No le crea Hollywood Anás y Caifás eran sumos sacerdotes Y eran hombres piadosos Temerosos de Dios Y muy religiosos Y usted se imagina a Anás y Caifás reunidos y empezaron a orar Pidiéndole a Dios Dios, este hombre va a acabar con todo Este hombre va a destruir nuestra religión Dios, ayúdanos a quitarlo del medio Padre, danos las herramientas Danos la sabiduría para matarlo Es mejor que muera un hombre Y no que toda la nación perezca con él Dios, tú sabes que te amamos Tú sabes que amamos nuestra religión Y amamos la ley Ayúdanos a matarlo Una oración de piadosos equivocados Pero no solamente de piadosos equivocados Si fueron malvados ¿Por qué? Porque inventaron Como no tenían ¿Cómo destruirlo? Vamos a decir que él Se está oponiendo a César Queriéndose hacer pasar por rey Y ese Ese sí es un delito Si a mí me presenta Mire, este guerrillero fue sorprendido Porque dijo que iba a hacer una sonada pública Contra el presidente Y que lo iba a matar Y que lo iba a quitar del medio Y que se quiere constituir presidente de Colombia Por medios ¿Cómo se dice? Por actos de fuerza Por días de hecho Simplemente preso Claro que sí Porque como sus argumentos no eran suficientes Entonces sabían que ¿Y Jesús qué hizo? Ay no, allá sí Caifás no hagan eso Mire, no Al contrario No ve que ellos son el instrumento de Dios Para que la obra de Dios se cumpla Ay Dios no parpadea a su merced Ay Dios no se le... Ay pobrecito Jesús No Por eso Jesús no se defiende Por eso Jesús está tranquilo Que pase lo que tenga que pasar Yo sé Yo sé para qué he venido Pilatos Está en esa ambigüedad Y entonces dice No, ya sé cómo lo voy a soltar Porque Pilatos no quiere juzgarlo Entonces Pilatos lo presenta al lado de Barrabás Imagínense Barrabás Era un malvado Barrabás Haga de cuenta Garabito Y Jesús Y Jesús Pues claro Uno piensa Ah no, ya Jesús se libró Y saca Los saca los dos Y bueno La ley dice que en el día de la fiesta Yo puedo soltar a uno A soltarles a uno ¿A quién quiere que le suelte? Y nosotros gritamos A Barrabás A Jesús Crucifícalo Y Pilatos dice Ay no Pero Llama otra vez a Jesús adentro ¿Saben qué? Hagamos una cosa Vaya Vaya Péguenle a Jesús Vaya Azótenlo Golpénlo Golpénlo Duro ¿Usted ha visto que uno ve un atracador en la calle? ¡Cójalo! ¡Cójalo! Y entonces toda la gente Y lo agarra Y entonces viene un tipo con un casco Y le pega ¿No? En la cara Y le rompe la cara La sangre Los dientes Y le dice ¡Ah! Tampoco así Pobrecito ¡No! Tiene sus derechos Respételo ¡No! ¡Pobrecito! Pilato está pensando Causar ese efecto Sobre la gente Y entonces Los soldados romanos Que están a favor del César Y escuchan que un bandido bobo Se quiere hacer pasar por César Pues descargan toda su furia en él Lo azotan Lo desnudan Lo cubren de heridas Lo cubren con su sangre Lo visten con su sangre Le ponen una corona Y Jesús sale completamente humillado Pilatos piensa Lo van a perdonar Y le dice ¡Miren! ¡Miren al hombre! No es nada Él no es nada Él es insignificante No se ensañen con él Y la gente ¿Qué dijo? ¡Ay! Dígalo como esa gente ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Pilatos dice Oiga, ustedes son muy malos Yo Me lavo las manos Y ellos dicen Su sangre caiga sobre nosotros Y sobre nuestros hijos Y sobre nuestros hijos ¿Qué se estaba mostrando ahí? ¿Qué era lo que Jesús estaba mostrando ahí? El pecado De todos nosotros No ve que los buenos Como les muestran el pecado a los buenos Si son fariseos Si son sacerdotes Si todo el mundo No yo seguía Si yo seguía Jesús No ve que me sanó No ve que me No ve que me curó No ve que me limpió la vista No ve que me dio pan Todos estábamos ahí Todos estábamos ahí Al único que no podíamos juzgar Al único que no podíamos Decir que lo mataran Nosotros lo matamos Lea el discurso de Pedro Cuando le predica el Evangelio a judíos Ustedes mataron al justo Pero ojo Eso no fue que a Dios Se le engañaron los planes No No ve que Dios es Dios Y Él tiene el control Él necesitaba Que nosotros Entendiéramos La ley ¿Para qué sirve la ley? ¿Entiende que ¿Por qué Jesús Completó la ley? Porque Jesús Mostró En grado sumo Cómo es el corazón Del hombre Nosotros Miren Que sea bueno Nosotros Estábamos ahí Gritando ¿Qué? Que cumpla la ley Y que se muera Ellos se están convirtiendo En el instrumento De Dios ¿No dijo Dios Yo no he creado yo al malo Para el día malo? Era necesario Era necesario Que todo Dice la Biblia Era necesario Que todo esto Aconteciera Porque Él está mostrando La diferencia No es por la ley No es por la ley Si no es por medio De Él Evangelio Todavía no le he dicho Que es el Evangelio Porque usted Debería saber El Evangelio Debería saber ¿Cuál es ese pan Que bajó del cielo? ¿Y quién nos da ese pan? Mire conmigo Juan capítulo 6 Versículo 27 Trabajad No por la comida Que perece Sino por la comida Que a vida eterna Permanece La cual El Hijo del Hombre ¿Qué? Os dará Porque a éste Señaló Dios El Padre ¿Quién nos da La comida Que no perece? ¿Quién? Jesús ¿Cuál es la comida Que no perece? ¿Cuál es el pan? El Evangelio Las buenas nuevas El Evangelio No se olvide Que estamos tejiendo Todo El pan Que no perece Ese es el Evangelio Es el Evangelio Pero algo particular Que dice Jesús Y por eso le dije Ni Lutero Tiene la razón Ni León 12 Tiene la razón Usted no está aquí En una iglesia reformada Le advierto Si quiere una iglesia reformada Yo le doy la dirección O si usted quiere una iglesia De Lutero 12 También le doy la dirección No Nosotros somos La iglesia de Jesucristo No hemos reformado nada No estamos Continuando nada Estamos naciendo De nuevo Y es una revolución Tiene que ser Una revolución En su vida Tiene que su vida Tiene que ser partida Tiene que haber Antes de Cristo Y después de Cristo Antes de Lucas 4 Y después de Lucas 4 Jesús está diciendo Hay que Trabajen Ergomai Trabajen Trabajen Otra versión Versículo 27 Otra versión Por favor Quien lee una versión Pero duro Lea duro Juan 6 27 Muy bien Luzelera Hay otra versión Donde no esté Trabajen ¿Alguien tiene una versión Donde no esté Trabajen? ¿Qué versión es esa? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué dice Sino que Trabajen con todo esfuerzo ¿Cómo es que dice? Sino que Energía ¿Saben cuál es la palabra? Ergomai De ahí viene la palabra Energía ¿Sí? Ergomai Sí Pongan toda su energía Ay sí Yo voy a tener harta fe Su merced La palabra es Hacer La obra La palabra es Participar De la empresa La palabra es Trabajo Empleo Tarea Tarea Obra ¿Dónde dice la Biblia Que solamente La fe salva? La Biblia dice Es que la fe Salva La palabra sola Se la metió ¿Quién? Lutero Para enfatizar Su punto de vista Pero hay otro problema Lutero no entendió Lo que era la fe Que era la fe Hoy lo vamos a entender Y lo vamos a entender Porque además Lo hemos estado hablando Durante ocho años ¿Sabe cómo es la palabra fe En griego? Hemos hablado de eso Pisteo O pistis Mejor pistis Aquí la palabra que utiliza Es pistis Pisteo Perdón Pisteo Que es En 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 pasivo Quiere decir Que recibe Recibe ¿No? Es diferente decir Me peluqueé A me peluquearon Esa es la diferencia Pasivo es me peluquearon Si con razón Quedó trasquilado Ese es el pasivo El activo sería Me peluqueé Aquí fe Está en pasivo O sea que uno recibe Esa acción Va a ver por qué Pero hemos hablado De esa palabra Varias veces Hemos dicho que Pisteo viene De ahí viene la palabra ¿Se acuerdan? De pisteo De pistis Pistón ¿Por qué? Porque el pistón Es una camisa Y en esa camisa Se mueve un émbolo Eso es un pistón Tiene que existir la camisa Y en esa camisa El pistón Está desarrollando Un trabajo No se sale de la camisa En el momento Que la camisa Se vuelve un poquito Más ancha Por todo el trabajo Entonces ¿Qué toca hacer? Reparar el motor Volverlo a anillar Porque empieza a botar aceite Y a quemar Y entonces ya el trabajo No sirve Tiene que ser Esa medida exacta Si se sale un poquito Ya es un problema De ahí viene otra palabra ¿Cuál? Pistola Porque uno ve Que si una pistola No tiene un cañón Donde la bala se desplace Entonces la bala Le explota en la cara ¿No ha visto? Voy a pegarle a esta bala Para que salga Bobo Le faltaba ¿Qué? La pistola Le faltaba el cañón Le faltaba ese tubito Donde se desplaza Porque si no tiene el tubito Donde se desplace No cumple su propósito Por eso es que Cuando quieren que la bala Llegue a su punto ¿Qué hacen? No hacen una pistola ¿Hacen qué? Un rifle Que tiene el cañón Muchísimo más Y entre más largo El cañón Pues más efectivo Las Col 45 Pues que tiene ese cañonzote Largo ¿No? Para aquí Porque la bala Llega donde tiene que llegar Otra palabra Pistilo Porque resulta Que la mata Tiene ese tubito Y entonces sale el polen Si el polen Cae por ahí Se pierde Pero ese tubito Agarra el polen Y lo mete Dentro del tubito Y lo lleva Lo lleva Lo lleva Lo lleva ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde? Hasta el ovario De la planta Fecunda el ovario El ovario se convierte en semilla La semilla se convierte en árbol El árbol se convierte Da frutos Los frutos dan semilla Y así Sépalo Usted y yo Somos frutos De una semilla De la fe De la fe de alguien María ¿Quién te predicó el Evangelio? No, María no A la de ¿Cómo es que es tu nombre? Se me olvidó No, atrás de ti ¿Quién te predicó el Evangelio? ¿Quién te habló de Jesús? Tu abuela Tu abuela ¡Wow! ¿Bisabuela? Ella es el fruto De la fe De su abuela Ella es la obra La obra De la obediencia De la fe De una mujer Que le creyó A Jesús Eso es Pistis Pistilo Pistola Pistona Autopista Que sale de un lugar Y cumple Su cometido Es que usted está pensando En la fe de Lutero Yo no sé si Lutero Realmente entendió la fe así O después lo deformaron Pero es que muchos Están pensando que fe es Oiga, sí ¿Usted cree Jesús? Sí Sí Claro Claro Sí ¿Qué pasó? Yo tengo fe Lo importante es la fe ¿Usted ha escuchado eso? No son las obras Son la fe Luterano Pero otros dirían No, un momento No hay fe No hay fe Sin obras ¿Y cuáles son las obras? Las obras son Comprar indulgencias Para que uno salga Al purgatorio Las obras son Cargar un pedacito De hueso de muerto Para que lo proteja Una reliquia La fe Es ir a las iglesias La fe Es ir a Roma Y caminar por las 17 gradas Porque esas gradas Milagrosamente Dios las trasladó Desde Jerusalén Hasta Roma Y esas son las gradas Eso fue lo que le pasó a Lutero Vea la película La película es buena Vea la película Aunque no le crea a Lutero Pero vea la película Para entender el cambio Ahí en Youtube Martín Lutero La película del 97 Vea Entonces Entonces claro Está diciendo No Las obras Las obras Son las Los actos Los actos de piedad Que se hacen Para recibir La gracia de Dios Cuando yo ayuno Recibo la gracia de Dios Cuando yo Cojo el agua Bendita Y me unto Yo recibo La gracia de Dios Y esas son las obras Ay no Su merced Pues Lutero está mal Pero León 12 Tú también Esa está mal Jesús Es el que nos va a decir La razón ¿Qué es eso? Estamos leyendo ahí ¿No? Respondió Jesús Y les dijo De cierto digo que me buscáis No porque habéis visto Las señales Sino porque comiste El pan Y os saciaste Trabajad Eso es una acción Trabajad No por la comida Que perece Sino por la comida Que a vida eterna Permanece La cual El Hijo del Hombre Os dará Porque a este señaló Dios El Padre ¿Quién nos da el pan? ¿Qué es el pan? El Evangelio ¿Y qué tenemos que hacer Por ese pan? No Nada Nada No Un momento Jesús está diciendo ahí ¿Qué? Trabajad Por ese pan Con el sudor De tu frente Ganarás el pan Y danos el pan De cada día ¿Qué es trabajar? Versículo 28 Si yo encuentro a una persona Y le digo ¿Quiere trabajo? ¿Qué me diría normalmente La persona? ¿Qué me respondería? ¿Qué tengo que hacer? Lógico ¿Quiere trabajar? Sí ¿Qué hay que hacer? ¿No hay que lavar baños? Ah no No Yo pasé unas hojas de vida Para ser gerente Del banco Y su merced ¿Qué estudió? Pues nada Pero no Es que yo tampoco Me iré a lavar baños Su merced Si no ha estudiado Le toca baños Le toca baños Y yo le aseguro Si usted es el mejor Lavador de baños Usted terminara Con una empresa De aseadores Así de sencillo Así de sencillo ¿Ustedes saben Cuánto ganan Las empresas de aseo? Millones Pero para eso Tiene que ser ¿Qué? Trabajar Trabajar Bueno Aquí Jesús Está diciéndoles A ellos Trabajar Pero no por la comida Que perece Entonces le dijeron ¿Qué debemos hacer Para poner en práctica ¿Qué? Las obras De Dios Otra versión Otra versión Es el versículo 28 Duro Que lean duro Juan capítulo 6 28 Perdón que me ponga Tanta vehemencia A la prédica de hoy Pero es que Mire esto es súper importante Perdónenme Perdónenme Mi exageración Pero usted Necesita entender hoy Necesita Lo necesita Podría hoy salir Y morir Y si no entendió esto Se fregó Dice el versículo 28 Dice el versículo 28 ¿Qué haremos para obrar las obras de Dios? No Todavía la respuesta no No se animen Otra versión Otra versión Diferente a la de Marta Marta tiene una versión internacional Otra versión ¿Qué debemos qué? ¿Qué debemos realizar? Eso está llamando una acción Otra versión Exacto La gente le preguntó ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? ¿Qué es lo que Dios quiere? Claro Jesús les dice Trabajen Y ellos les dicen ¿Qué es lo que hay que hacer? Lógico La respuesta es lógica Dice aquí No trabajen para ganar la comida que se daña Mejor trabajen para ganar la comida que se mantiene siempre en buen estado La comida que da vida eterna Es la que da el Hijo del Hombre El único que tiene la aprobación de Dios para darla El único que tiene la aprobación de Dios para darla O sea que si yo soy Hare Krishna No, su merced No puede tener la vida No es que solamente es la que da Jesús Pero es que a mí me parece que lo que yo tengo que hacer Si a usted le puede parecer Pero no Es solamente la que da Jesús No hay otra forma Por eso él dijo algo absoluto Que a mí me pareció terrible Casi no creo en Jesús por eso Yo soy el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre sino por mí Dice pero ¿Cómo así Jesús? ¿Cómo así que solamente por ti? Ay es que después entendí No había otro que podía hablarnos la verdad No había nadie más que la conociera Dice Le preguntaron ¿Qué es lo que Dios quiere que hagamos? Dice ahí en Reina Valera ¿Qué debemos hacer? Para poner en práctica ¿Qué? Las obras de Dios Las obras es precisamente eso El trabajo ¿En qué debemos trabajar? ¿Qué es lo que debemos hacer? Respondió Jesús y les dijo Esta es La obra de Dios Que creáis En el que Él Ha enviado ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Cuál es la obra de Dios? Mire conmigo Mateo capítulo 21 Y en la casa le da Mateo 21 todo Y aquí Jesús le está hablando a los religiosos Que no piensen Hollywood De ah vamos a matar a Jesús Si no no Piensen los religiosos Mire Si hoy tuviéramos aquí a Nacia Caifás Sería Como Daniel Y como Como Rafael Al resto no porque todos tienen cara de malvados Pero ellos dos tienen cara de buenos ¿Si? Como Rafael O sea uno Ay no pues Ay es que mirele la cara Ay su merced Como si de cara uno supiera cuál es la verdad Si fuera por la cara pues No va a ser boba no ya Mateo capítulo 21 Mateo capítulo 21 Ellos eran hombres buenos Piadosos Religiosos Temerosos de Dios Que oraban Que oraban Precisamente necesita Jesús mostrar Que somos malos comenzando desde quien Desde ellos Porque fueron los que más gritaban ¿Qué? No con ustedes no van a crucificar a Jesús Necesitamos que lo crucificen Entienda que se necesita que Jesús muera Crucifíquenlo Crucifíquenlo Mateo capítulo 21 Versículo Versículo 37 Dice Finalmente Les envió a su hijo diciendo Tendrán respeto A mi hijo Mas los labradores Cuando vieron al hijo Dijeron entre sí Este es el heredero Venid Matémosle Y apoderemos de su heredad Y tomándole Le echaron fuera de la viña Y lo mataron Cuando venga pues el señor de la viña ¿Qué hará con aquellos labradores? Le dijeron A los malos destruirás Sin misericordia Y arrendará su viña A otros labradores Que paguen ¿Qué? Su fruto A su tiempo Jesús les dijo Nunca leíste en las escrituras La piedra que desecharon los edificadores Ha venido a ser cabeza del ángulo El señor ha hecho esto Y es cosa maravillosa A nuestros ojos Por tanto os digo El reino de Dios Será quitado de vosotros ¿De quién? ¿De quién? De los judíos De los religiosos De los que están bajo la ley Y será dado a gente Que produzca ¿Qué? Los frutos de él Y el que cayera sobre esta piedra Será quebrantado Y sobre quien irá cayera Le desmenuzará Oyendo sus parábolas Los principales sacerdotes Y los fariseos Entendieron que hablaba de ellos Pero al buscar Cómo echarle mano Temían al pueblo Porque este le tenía por profeta ¿Qué está esperando el señor? Mire cuando usted empieza a leer Mateo 21 Por eso le dije que le da la casa a todo Al principio está Jesús va a la higuera Está buscando el fruto de él Y no lo encuentra ¿Qué hace con la higuera? La maldice Y en Juan capítulo 15 Dice que si la rama No da frutos ¿Qué hace con la rama? La arranca Y la bota al fuego Si está llevando frutos ¿Qué hace? La limpia Para que lleve más fruto Yo le digo una cosa Como iglesia O el señor está arrancando O el señor está limpiando Yo no sé Espero que sea limpiando Mire conmigo Isaías Capítulo 5 Ay es que Se inventa No, en la Biblia Una vez una iglesia Montó un grupo de mujeres Para cantar Y se llamaba La Viña Entonces todas se vestían de uva ¿No? Y cantaban El ministerio de La Viña Vamos a coger un versículo Para nuestro ministerio ¿Cuál? Isaías capítulo 5 Versículo 1 Jamás fueron capaces De pasar del primer versículo Porque el versículo es horroroso El pasaje es horroroso De lo que habla de La Viña Somos La Viña Somos La Viña Somos La Viña Somos La Viña Ay su merced Nunca leyeron ¿No? Mire lo que dice Isaías 5 Ahora cantaré Por mi amado El cantar de mi amado A su viña Tenía mi amado Una viña En una ladera fértil El versículo que cogieron Fue la primera parte Ahora cantaré a mi amado El cantar de mi amado A la viña Montemos un grupo de alabanza Pero no continuaron leyendo Dice La había acercado Despedregado Y plantado de vides escogidas Había edificado en medio de ella Una torre Y ellos también de ella Había un lagar Que esperaba que diese uvas Y dio uvas silvestres Ay, ay, ay Nosotros somos el lugar De tu reposo Ojalá lo fuéramos Ojalá fuéramos la iglesia Que Dios anhela Ojalá lo fuéramos Ojalá lo fuéramos Nos despedregó Nos Nos escogió De vides escogidas Nos plantó vides escogidas Edificó en medio de una torre Hizo un lagar Y hemos dado uvas Que Silvestres Ahora pues Vecinos de Jerusalén Y varones de Judá Juzgad ahora entre mí Y mi viña Que más se podía hacer a mi viña Que yo no haya hecho en ella Como esperando yo que diese uvas Ha dado uvas silvestres Os mostraré pues lo que Haré yo a mi viña Le quitaré su vallado Y será consumida Aportillaré su cerca Y será hollada Haré que quede desierta No será podada ni cavada Y crecerá el cardo Y los espinos Y aún a las nubes Mandaré que no derramen lluvia Sobre ella Ciertamente La viña de Jehová De los ejércitos Es la casa de Israel Y los hombres de Judá Planta Planta deliciosa suya Esperaba juicio He aquí Vileza Justicia He aquí que Claro Hay una esperanza Cuando el vino Y dijo No da frutos Arránquenla Que dijo el labrador Ay espera Déjame Déjame Un año Dame un año Yo le muevo las raíces La abono La podo Si en un año no da frutos ¿Qué? Córtala Pero espérate Espérate un año Entienda que la viña es la iglesia Y entienda que Dios Está esperando los frutos De nosotros Usted es una rama Y el Señor está esperando Los frutos de Él Y el problema Es que nosotros Estamos sentados Sobre la fe de Lutero No sé si Lutero Fue lo que quiso decir Pero lo que están diciendo Las iglesias reformadas Es eso Que la fe Es sentarse en la cama A decir Yo creo en Él Oiga usted No yo creo en Él Yo creo en Él Sí pero Sí pero Y las obras Y las obras No, no, no La sola fe salva Y los otros dicen No Sí Usted necesita obras Tiene que ayunar Tiene que echarse agua bendita Tiene que comprar indulgencias Tiene que hacer que oren por usted Cuando se muera Ahí Ni León Ni Lutero Jesús Entienda Mire Esto es revolucionario Para la iglesia Si nosotros entendemos Juan capítulo 6 Juan capítulo 6 Es uno de los pasajes Más importantes Porque está hablando Va a empezar a hablar De la santa cena Hoy solamente vamos a tocar Hasta acá Pero Juan capítulo 6 Va a empezar a hablar De coma mi carne Y beba mi sangre Usted sabe que la vida De fe de la iglesia Está basada sobre ese acto De la comunión Por eso es tan importante Entender todo el precedente Y entender claramente Que es la fe Volvamos a Juan capítulo 6 Y no se vayan Sin saber que es la fe Por favor Aunque tenga prisa Aunque tengan La olla del día de las madres Ahí Hoy no es el día de las madres Lo siento Es el día del Señor Mamás lindas Y Dios las bendiga Pero hoy es el día ¿Ustedes saben que mi mamá Me pegó hoy un palazo? Porque entonces yo le dije Mami ¿Cómo quieres? Y me dijo Hoy es el día del Señor Yo fui y le dije Un beso Y dije Ay usted es la mejor oveja Que yo conozco Y además me ahorró Una platica ¿No? No Me Claro Me 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 impactó Hasta las lágrimas Me Me conmovió Y Me entendió Claro que ahorita Me va a estar esperando Con regalos No me preocupes Juan capítulo 6 Juan capítulo 6 Respondió Jesús y le dijo Esta es la obra de Dios ¿Que qué? ¿Cuál es la obra de Dios? ¿Qué es lo que está esperando Dios de nosotros? ¿Que qué? Que creáis Que creáis Que creáis Esa palabra creer es pisteo En 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 pasivo Mira esa misma palabra ¿Cómo la traduce? ¿Cómo la traduce? En otras versiones En otras En otros pasajes La Biblia La misma palabra Pisteo Mira como la traduce Mira conmigo por favor Lucas capítulo 16 Versículo 11 No se vaya a ver Sin saber Que es la fe La fe no es Sentarse a mirar El techo Yo tengo fe Que no No ve que va a decir Santiago Muestra tu fe ¿Por qué? Por tu acción Por tu obediencia Por tus obras Pablo Pablo no escribió En Romanos capítulo 1 Versículo 17 Más el justo Por la sola Pervivirá Esa sola Es una palabra de Lutero Pablo escribió Más el justo Por la fe ¿Pero qué es fe Pablo? Pues lea la Biblia Nos va a decir Pablo Lea la Biblia ¿Qué fe? Lucas capítulo 16 Versículo 11 Pues Si en las riquezas Injustas No fuiste fieles ¿Quién qué? ¿Quién nos confiará? La palabra confiar Es Piste Hugo ¿Qué nos confió él? ¿Qué nos entregó? ¿Cuál fue el pan que nos dio? El Evangelio ¿Qué hiciste con mi pan? Lo guardé ¿Tú qué? ¿Ah, qué esperabas? Que yo me pusiera a trabajar para ti ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿Tuviste fe? O sea ¿Fuiste confiable con lo que te di? Si usted Si usted en las riquezas Injustas No sé cómo ir a otra versión No podemos leer más tiempo Más de otra versión Si usted con lo que no era No hizo ¿Cómo está esperando Que yo le entregue Lo que es para que haga? Eso es lo que está diciendo Lucas 16 Y es la misma palabra Confiar Mire Timoteo Segunda de Timoteo Perdón Primera de Timoteo Capítulo 1 Versículo 11 Si usted Tiene un amigo De una iglesia reformada Se va a morir hoy Lutero no Lutero no Calvino tampoco León 12 Tampoco Urbano sexto Menos Pío quinto Olvídese Solamente ¿Quién? Jesús Y su palabra Pero Se da cuenta Que si no estuviera Hablando de acción Jesús no está diciendo Trabajen Y hagan la obra Y miren Y busquen Si no estuviera Hablando de acción Jesús ha dicho Mire Siéntense en la cama Mire el techo Y diga Oiga Jesús es verdad No Su merced Eso lo dicen Hasta los demonios No Su vida Su vida Necesita una acción No una renovación No una transformación No una continuación Necesitan hacer de nuevo Y necesitan Para eso Necesitan entender La próxima vez Me acuerdan De lo enlozado Porque ahí quedamos Con lo enlozado Pero que dice Primera de Timoteo Capítulo 1 Primera de Timoteo Perdón Capítulo 1 Versículo 11 Según el glorioso Evangelio de Dios Bendito Que me ha sido A mi que Otra versión Necesito otra versión Rápido La palabra Encomendado Que me ha sido A mi que ¿Quién? ¿Quién tiene Otra versión? Enseñada Confió Me ha confiado Me ha encomendado Otra palabra Me ha encargado Y esa palabra Encargado Confiado Entregado Es Pisteudo Juan capítulo Juan capítulo 4 Juan capítulo 2 Versículo 24 No es que yo Yo me salvé Porque yo creo Hay su merced Usted no ha creído Si usted hubiera creído Usted en este momento Se estaría desplazando Por ese pistilo Usted estaría saliendo Por ese cañón Usted estaría moviéndose En esa camisa En ese émbolo Usted estuviera desplazándose Por esa autopista Dice En Juan capítulo 2 Versículo 24 Pero Jesús mismo No sé qué Otra palabra Que no sea fiar No confiaba No se fiaba Y ahí dice Pisteudo Porque habla De trabajar De hacer De actuar De obrar ¿En qué obras? ¿En qué obras? En la obra de Dios Esta es la obra de Dios En la obra de Dios Y vamos a empezar A leerlo después En Juan capítulo 6 Pero necesitamos entender Qué es la fe Qué es creer Qué es creer No, creer no es sentarse No, no, no Creer es trabajar Mi padre trabaja Y yo también Trabajo Y está esperando Que nosotros Qué Trabajemos Lea la casa también Efesios capítulo 2 Padre celestial Nosotros seamos gracias Por tu palabra Que es la verdad Tu palabra Es verdad Y necesitamos entender Necesitamos comprender Necesitamos saber Necesitamos ver Jesús Perdona nuestra Pereza espiritual Perdona nuestra Comodidad espiritual Perdona nuestra Falta de fe Perdona nuestra Incredulidad Jesús Perdona nuestra Injusticia Perdónanos por habernos Parado en ese Pretorio a gritar Crucifíquelo Crucifíquelo Perdónanos por no haber Creído en tu palabra Dura es esta palabra Si señor Si señor Dura es esta palabra Quien la puede oír Así termina Juan 6 Pero que seamos como Pedro Que dijo A quien iremos Solamente tu tienes Palabras de vida Que darnos Ayúdanos Jesús Ayúdanos para no estar Dentro de la multitud Que juzga Ayúdanos a entrar Dentro de la manada pequeña Que te sigue Amén Bienvenidos a la iglesia Palabra Viva Nuestra misión es Hacer discípulos Por medio de la palabra Para que vivan Y ven la vida Obedeciendo y enseñando La voluntad de Dios Que es Jesús